El troquero locochón con patamarindo, ahí le vamos Siento que arranco la carretera Estoy enfierrado por la costera Mi troque casi se desparpaja Pero pura madre se me raja Llevo un flotazo pa'l otro lado Y voy a ganarme Buena marmaca Y se ando medy cada que trece Pase bien horneado por culichi Rosalía en marihuana o en guamuchi En mocorito más que hace un sushi Y cuando iba aterrizando avión Ya remandé diámetro un linión Por entremedio de las parcelas Bien locochón retorne a la quise Equizofrénico y bien ondeado Sentí aquel troquera y el privado Llegué al carrito y al desengaño Y los guachitos me la pelaron Antes de llegar a Navajo En una PEME recargué diesel Compré un 24 de este cárcel Rejunté y le di rey de una morra Y la canción de ojos de sonora La resumimos en una hora Me di volcié de lleno bregón En la capital de un bailadón Me acolité como el dios de holo También poquí hasta quedar mongolo Y cuando volví a entrar al planeta Andaba en quino y veía sirena Tomé la calzada y Quiroz mora Me periquí hasta absorbí la bolsa Brinqué la raya y no hubo demora Tú me escuché como locomotora Bien relajado y también sonriente Llegué a Las Vegas Sin ni un pendiente Misión cumplida Le dije al jefe Me dio seis páconas de billetes Arranqué rumbo al hotel país Mujer besino Van daña en Swiss Pasado me voy para mi rancho Y en cinco días Vuelvo volando